Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados, hola amigos de youtube Primero os quiero enseñar los pichones, mira como están, de caca Los rojos, alas blancas, los tres pichoncillos y un timbrado, que los han juntado aquí Ya mismo cuando salgan, que les quedará nada a desinfectar las aulas Hoy os quiero mostrar la diferencia de un macho en celo y macho sin celo Como obviamente, recordaréis, ya os puse aquí en anteriores vídeos, el macho sin celo Pero os lo voy a recordar, pero primero voy a grabaros, miren Que buenos machos, estos son los machos rojos, las blancas de Colomé Este rojo intenso nevado, muy buen paro, estoy muy contento con esta adquisición Y este, mirad la forma que tiene, rojo, rojo a la blanca, masfil Le cambia la estructura de la pluma de uno a otro Pero os voy a enseñar la diferencia, porque muchos lo sabréis, pero gente no sabe Mucha gente que no lo sabe, sabe lo de diferencia de los machos en celo Os enseñaré la diferencia de pito, de uno y de otro Y la posición, primero Primero voy a coger este de aquí El separador Además, que mira Se nota un macho que está bueno, que está, mira, parado, no Este está vivo Se mueve, este igual, se mueve de un lado a otro Se ve la fortaleza que tiene un macho Para entrar Este está intentando recuperarlo Intentaré sacarlo Como he explicado en anteriores vídeos Lo cortaré por aquí ¿No? Come bien Se mueve, le da el sol El paro está Bueno, bueno, bueno Bueno, lindo y bonito Aquí hay un macho, se ve fuerte Lo pondré por aquí Mira el pitorro de celo Como le sale El pitorro enorme Y de perfil Un pitorro Pero me he quedado sin voz Un pitorro enorme ¿Lo ven? Este macho se lo echamos cualquier hembra Y la pisa, eh Que la estoy esperando A que la hembra termine Cernido Que está un poquito tocada Para que el macho no lo agobie, eh Pero le echaré Y este igual Este tiene un vigor igual que este Pero ahora enseñaré Este es un celo increíble Este está para pisar Y vendrá Vaya, se lo soltaría Pero es que tengo la pájara Un poquito mala Y prefiero esperar un poco A que me esté criando más A otra A otro canario Sin celo Que es este Que se está ya recuperando Como vemos Está comiendo su bizcocho Tiene aquí Tiene un poquito De De amarparo Y está un poquito Fismada para gaete Pero bueno A ver si le consigo Sacar ya las crías Al pájaro Aquí lo tengo Está más gordito Se le nota ya Se le nota al pájaro Que está mucho más gordito Y lo pondré aquí Para que lo veamos De cómo está ahora Lo grabaré aquí Mirad el macho Este es un macho sin celo ¿Lo veis? Mirad el perfil Qué pene más pequeñito ¿Lo veis? Pero ya Desde que lo tengo Ahí tratándolo Mirad la capita grasa Que está teniendo ¿Lo veis? Estaba muy seco Mirad lo que ahora La pechuga Se está recuperando De Coge Lo estoy poniendo fuerte Mirad Este del 2012 Por el color De la anilla Así que ya Se está recuperando Este macho Y tengo mucha fe En este macho Yo y muchas personas Que está ahí Le hace falta Que se ponga Se recupera un poquito más Y ya Para el mes que viene Estará listo Para inseminar Si lo recupero Pues espero que os haya servido ¿Vale? Y si tenéis alguna duda Ponedlo por aquí En los comentarios Está otro amigo de los canarios Está otro amigo de los timbrados